Experiencia e innovación son la base del Instituto Pons. Y aquí hemos creado el sistema compensador anti-edad Compensating. Con productos tan eficaces como la nueva 20 horas activa. Con un sistema de microesponjas cargadas de activos hidratantes que se van liberando a medida que la piel los necesita. Manteniendola perfectamente hidratada durante 20 horas. Nueva crema del Instituto Pons. Compensating 20 horas activa. Gracias por ver el video.